Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Comenzamos aquí un nuevo futuro perfecto, un nuevo viernes. Aquí estamos, sí, nueva semanita. Seguimos ahora ya en el mes de agosto. Habíamos estado en julio la semana pasada. Era 28 de julio, bueno. Ya estamos en 4 de agosto, aunque no lo puedan creer. Mes 8 y en cualquier momento estamos con Vitel Toné. Estamos con un asadito o algo, navidaño nuevo, disfrutando. Vikingo tomando un copetín. Sí, podría traer algo de comida, ¿no? Como que estaría bueno. Bueno, vos también podrías traer algo. Vos trajiste para la semana de la dulzura, me trajiste dos corazones. Con eso se va, está bien. Voy a traer un chocolate. Voy a traer un chocolate y listo. Bueno, este programa vamos a arrancarlo distinto. Vamos a hacerlo así, directamente distinto. Porque siempre hablamos de ciencia, tecnología, hablamos de influencers, hablamos de varias cosas. Pero hoy vamos a ir para otro lado. Porque va a haber una charla en el Centro de Innovación César Minstein de imagen personal. Y la verdad que me gustó. Nunca había hecho una charla con una persona que hable de lo que es la imagen personal. Ella es Laura Linos, diseñadora de indumentaria textil y asesora de imagen. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, primera vez en radio. No importa. Tranquila. Esto es muy tranquilo. Primero, quiero saber, ¿cómo te sale a vos hace cuántos años eso de decir, quiero ser asesora de imagen? Lo estudié hace como 10 años. Bien. Pero no me animé a trabajar de eso. Bien, o sea, pero surge el estudiarlo. Sí, sí, sí. ¿Siempre quisiste...? Soy diseñadora de indumentaria, o sea, hace muchos más años. Ah, bien, bien. Primero diseño indumentario y después... Primero, sí. Y después, con el tiempo, o sea, siempre estuve como ligada a lo que amo, que es, no sé, visualmente la ropa, el diseño, todo eso. O sea, tú siempre fuiste así de vestirte y poner... Sí, sí. Que te guste agarrar y saber qué ponerte. Exacto, sí. Y cada vez, a medida que me fui conociendo más y creciendo yo como mujer, me resulta más fácil. No siempre estuvo así. No siempre me animé a cosas que ahora por ahí ya estoy más, tipo, me puedo poner cualquier cosa. Porque esa es una de las cosas que más pasa en general. Mirá, voy a lo general y al común denominador, ¿no? De la gente. A veces uno es difícil como adaptarse un poco a la moda, ¿no? A las nuevas cosas también y encontrarse con esa moda uno. Un ejemplo. Hoy en día está mucho el oversize. Sí, bueno, pero yo por ahí tengo otra filosofía. A ver. No me interesa seguir la moda. Excelente. Bien, me encantó. No me interesa, por más que sea diseñadora, no me interesa seguir tendencias. Jamás lo hice y hoy menos que menos. ¿Y la filosofía sería ponerse lo que a uno mejor le quede o lo que a uno cree que mejor le queda? Lo que a uno mejor le cree, pero que lo haga sentir que es él. O sea, ¿qué dirías si yo te digo que vos tenés 15 segundos para llamar la atención de alguien? O sea, que te presta atención. Ya sea para, no sé, que querés conquistar a una chica que te mire o querés que alguien te dé una entrevista. O, no sé, tenés un proyecto y querés que te escuchen. O querés cambiar de trabajo. O sea, si yo tengo 15 segundos para atraer a esa persona, a la atención de esa persona, si mi imagen no es coherente con quién soy, digamos, si yo tengo ropa que no, o sea, me puse algo porque está de moda, pero no tiene nada que ver conmigo, hace ruido y no engancho la atención. Y si me pongo colores, que esa es la colorimetría, que no me favorecen, sobre todo acá cerca del rostro, también pasa eso. Hago ruido, ¿sí? No engancho a esa persona. En cambio, si yo ya tengo 15 segundos para engancharlo, me presta atención. Después síguelo, como hablo, ¿no? Sí, obvio. También tiene mucho que ver con la imagen, como hablo y lo que digo. No, porque la imagen es todo, no es solamente la ropa que uno se pone. Después también uno es como habla, como se expresa. Exacto. Excelente. Si yo, no sé. A mí me pasó, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, porque me puse a pensar en mí un poco, en lo que es la imagen y digo, en cosas que me pasan a mí. Yo soy una persona que soy muy simple para vestirse. Sí. Y me gusta usar camisas. Hoy no me puse ninguna camisa, pero me gusta usar camisas. Me regalé el otro día para mi cumpleaños una camisa negra con todos avioncitos blancos. Sí. Yo la vi y dije, no, no, esto no es mío. Yo uso todo, rayas, cuadrados y eso. Fui y me cambié por una camisa que era con rayas. Está bien, son capas parecidas a las que tengo, pero es lo que me gusta. Si yo me quedaba con la otra no la iba a usar nunca, capaz. O me iba a agarrar y me iba a poner esa camisa y decir... Está bien, sos fiel a lo que sentís que tiene. ¿Está bien o mal ser clásico? Esa es la pregunta que tenía. No, está bien, ¿por qué no? ¿Está bien ser clásico? Está bien, ¿por qué no? Ahí está, gracias, loco. Porque yo veo que... Perdón, la camisa que me habían comprado me parecía... Voy a decir una palabra. ¿Me van a censurar? No. Tengo miedo. Muy gatera era. Muy gatera era la camisa. No me gustaba, no me veía. Entonces yo digo, loco, yo me voy a poner lo que yo pongo, lo que yo uso. Yo uso la camisa cuadrille. Y está bien, si vos te hubieses puesto la camisa de avioncito, si hubieses ido a algún lugar, ibas a hacer ruido. Porque no te ibas a sentir cómodo tampoco, usándola. Bien, y de la gente que sigue la moda y no sigue a lo que quiere, ¿qué le podemos decir? ¿O qué pensás vos? Que le falta por ahí crecer un poco. ¿Personalidad? Sí. Perfecto, me encanta. Me encanta. Le falta como, no sé, yo creo que lo más lindo es esto de encontrar como la esencia que cada uno tenga, o sea, y se muestre tal cual es, digamos. Y aproveche a aprender, bueno, qué colores le favorecen y qué formas, viste, según el cuerpo de cada uno, qué cosas nos favorecen más que otras para sentirnos más cómodos. Perfecto. Nada más que eso, después cada uno tiene el gusto que, nada, lo más lindo es verlos que se expresen. Bien, a ver, yo tengo una duda importante, diseñadora de iluminar textil y asesora de imagen, me dijiste hace 10 años asesora de imagen. Sí, sí. ¿Quién viene y te pregunta, necesito que me ayudes a asesorar a mi imagen? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo llega el trabajo ahí? Y más que nada por Instagram y por contacto. Bien, pero viene una persona y te dice, che, mira, necesito que me asesores porque no sé qué ponerme, no sé, en una gala o en mi vida en general, ¿cómo es eso? Sí, en general, o sea, el asesoramiento de imagen es como un trabajo que hago con la persona que dura 3, 4 sesiones, depende. Y, bueno, vamos trabajando todo, lo que es colorimetría, lo que es visajismo, porque según la forma de tu rostro tenés cortes de pelo o anteojos o accesorios que te favorecen más que otros. Y, según la silueta, hay formas, digamos, y cortes de ropa que te favorecen más que otros. Y lo más importante para mí, o sea, y lo más importante es que encontrar qué es lo que esa persona quiere transmitir con su imagen, ¿sí? Bien. ¿Qué quiero transmitir? ¿Que soy auténtica, que soy alegre, que soy divertida, tipo, o que estoy? Porque muchas veces hay asesorado mujeres que me dicen, no me ven, o sea, no me ven, no me registra la gente, ¿entendés? Porque por ahí usás todos colores, tipo, así, neutros, la personalidad, o sea, todo así por abajo, y lo que hacemos es, acá estoy, loco, estoy acá. El pelo también, todo. Claro, claro, todo, el pelo, tipo, la onda, poner un poco de color, ¿viste? De onda. Y, bueno, esas son las cosas, tipo, o tengo el placar lleno de ropa y nunca sé qué ponerme, y no, porque seguramente la mayoría no son para vos, o ya no, o estás guardando ropa que te hace 20 años y tu cuerpo tiene 3 talles más, ¿entendés? Entonces, ¿para qué la estás guardando? ¿Para qué la veo todos los días y me estás diciendo no estoy como quiero, no estoy como quiero, no estoy como quiero? Claro. No, eso hace mal. Igual es difícil saber combinar, a mí me cuesta. Bueno, pero es un juego, es aprenderlo, y está bueno, es algo distinto, y es que es divertirse con uno mismo, pero lo lindo es que vos te miras al espejo y dirás, qué lindo que sos. Claro. Tipo, así. Me gustó, claro, me gusta. Y recién hablabas de mujeres, ¿hay hombres también que van y te dicen bien? Sí, sí, sí. La mayoría, hasta ahora, que llegaron a mí son mujeres, yo también, mi Instagram lo direccioné bastante a mujeres, y después con el tiempo lo estoy abriendo, porque cada vez me doy más cuenta que tenemos de todo y que sí, y quiero poder hacer todo. Estoy preparada para hacer todo, y he hecho de hombres también, pero son los menos, por ahora. Bien. Y desde que estudiaste, trabajás en lo que es asesora de imagen, o sea, hace 10 años estudiaste. Sí. ¿Y enseguida empezaste a trabajar? No, 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 no. Me lancé, me animé. Te animaste, bien, me gusta la palabra. Sí, me animé justo en la pandemia. Yo había estado en un grupo de emprendedoras con Carolina. Sí, sí, sí. Antes de la pandemia hicimos una charla, cuando me toca a mí dar mi charla, a la semana siguiente cierra todo por pandemia. ¿Y ahora qué hace Laura? ¿De qué trabajo ahora? No, no, porque... Tengo que mantener a los chicos en casa, hay que comer. No, porque estaba haciendo otras cosas que ya estaban como mermando, o sea, me tenía que animar a esto. Todas mis fichas estaban en esto. Y bueno, nada, aprendí a usar el Instagram, aprendí a hacer todo eso. ¿Qué edad tenés? ¿40? Cumplo 50. Ah, bueno, bien. Ahora, sí. En diciembre. No, bueno, bien. Aprendí a usar el Instagram, que es todo lo otro, digo, bueno. Porque no era una red que, digamos, tenía algunas cosas, sí, porque tenía otro emprendimiento y usaba el Facebook. ¿Te sorprendieron los mensajes ahí cuando empiezan a llegar y eso? Sí. Y lo que más... ¿Era raro? Lo que más me sorprendió fue la gratitud después de las mujeres cuando trabajando. ¿Entendés? Lo nutritivo que me resultaba cada asesoramiento. En pandemia era por Zoom, ¿cómo hacías el asesoramiento? Sí, lo hacía virtual, por videollamada y Zoom, las dos cosas. Y te mostrará, no sé, tengo esa ropa que no sé. Sí, me metía, me llevaban así con el teléfono a los guardarropas, tipo. Y yo le digo, no, no, abrime acá, abrime allá, tipo, todo, todo. Era buenísimo. Pero lo sigo haciendo, porque como sigo trabajando virtual y acá, o sea, las dos cosas sigo, soy como media así, me encanta. El guardarropas me encanta. Te gusta. Sí. Y ahora me quieres, pará, me quieres ir a cuando eras joven. Pará, sos joven, perdón, pará. Perdón. Más joven. Perdón, cuando eras adolescente. Sí, sí. ¿Siempre eras también de tener mucha ropa en el placar o la ropa que tenías saber combinarla? Sí. ¿Siempre estuvo en vos eso? Siempre, siempre. De chiquita, por ejemplo. A tus amigas. No, porque todas era, no, porque todas era como, en ese momento era todo como seguir la moda y yo por ahí no, por ahí eran todas, tipo, no sé, negro, mucho, no sé, la adolescencia, viste, mucho negro, y yo por ahí salía con cosas rosas, con cosas de cualquier color. Pero era como, no, nunca seguía, nunca seguía, me costaba mucho ponerme lo que se usaba, o sea, nunca me sentí cómoda poniéndome lo que se usaba. Siempre era otra cosa. A ver, ya está, me siento muy identificado. Porque ahora se usa todo lo que es el pantalón grande, lo que es, a mí dame un chupín común, dame una remerita con una expulsión adelante, dame una camperita, un bushi y estoy, listo, no me jodas. O una camisa, un pulvercito, un relojito y estoy, con un jean, ya está. Y bueno, pero igual los varones son como más simples, igual que las mujeres. Sí, ellos también querían ir. Sí, es mucho más fácil, es mucho más fácil ir. El hombre se pone un jean en la remera, ya está. Sí, y por ejemplo, he hecho personal shopper también con varones y es tipo, esto, 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 sí, va, después se va, sí, listo, no, te cuestionan nada, ya está. En cambio. Son fáciles. Sí, en cambio, por ahí la mujer es distinta, tiene otros tiempos. Yo soy mucho de la remera negra, porque sé que combina con cualquier buzo, con cualquier camperita que me ponga, de cualquier color, combina, para mí. ¿Para mí? La miré porque dije, para mí, por si las dudas. Está bien, lo que pasa es que si usamos siempre el mismo color, los colores nos transmiten cosas, nos transmiten sensaciones, nos transmiten energías. Y el negro, o sea, es un color que está buenísimo, que todos tenemos en el guardarropa y está buenísimo usarlo. Y más cuando nos está yendo al gimnasio, ahora que volví, bueno, más o menos pude ir cambiando. Pero, ¿qué pasa? Es como un color muy rígido, transmite mucha rigidez, ¿viste? Es como que hasta acá llegaste. No te crees. Bueno, pero es lo que transmite, sobre todo el que siempre está todo el día con negro. O sea, si vos la ves a una persona siempre de negro, siempre de negro, te genera cierta rigidez así, visual. Igual, acuérdate que nosotros hablamos con nuestra imagen sin hablar, ¿sí? Yo ya estoy hablando desde que, o sea, nos cruzamos, vos pues, a la mayoría prejuzgamos o miramos. No sé, si viene, no sé, un chico todo tatuado hasta acá, te decís, uy. Y por ahí es el chico más bueno del mundo, ¿viste? Que se tatuó para llamar la atención y nada. Pero no le dejas como el segundo, ¿entendés? No avanzás al segundo paso. Lo mismo pasa, no sé, si yo como asesora de imagen vengo acá y vengo, no sé, o superproducida, que decís, ¿está de dónde salió? Tipo, estamos acá en Bahía, o sea, ¿por qué tan arreglada? Ponele. O si vengo, no sé, en pantuflas y, no sé, y en jogging. Bueno, eso también, cuando lo vemos una persona, ¿qué hace caminando? No sé, por el paseo de la escultura tan vestida, hija de joder, cada uno hace lo que quiere. Sí, bueno, pero hay veces que, o sea, todo es como, no sé, por ejemplo, yo mi estudio lo tengo en mi casa, ¿no? Entonces, si yo me superproduzco y entro con unos estiletos y no sé qué en el estudio que está en mi casa, vos decís, esta, o sea, te va a hacer ruido. Sí, sí. ¿Se entiende? Eso es lo que yo te digo del mensaje. Y si yo te atiendo en pantuflas y en jogging. Son dos extremos. Vos decís, tipo, esta piba me va a hacer sonar, tipo, ¿qué le pasó? No se miró primero al espejo, o sea, ¿sabe? Claro. Y vos, tipo, ¿por qué me va? ¿Segura que esta, no sé? Bueno, y en el taller de imagen les pongo, o sea, imágenes re claras de cómo la misma persona, si se viste de una forma o se viste de otra, transmite otro mensaje. Que son esos 15 segundos que tenemos, tipo, para, no sé. Y en tu mirada, tu perspectiva de profesional, cuando vas a una fiesta de 15, a un casamiento, esto me encanta. Sí, es que una vez que aprendiste. Perdón, te agarrás, tenés un vinito, una cervecita, un fernecito, no sé qué te gusta. ¿Qué te gusta tomar? Vinito. Vinito. ¿Tinto? Malbec, sí. Tenés un Malbec, está con el Malbec acá, vos montada total, te vestiste excelente, porque sabés, y empezás a mirar y empezás a relogiar. Esta sí, esta no. ¿Te pasa o no mirás? Te gana, te gana. Hay veces que se me van los ojos, sí, sí, sí. Pero no hago comentarios, aprendí. No, no, pero para adentro tuyo. Sí, 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 se me van los ojos, sí. Es más fuerte que yo. Sí, sí, es más fuerte. Ay, no, yo le, no, esto se lo pondría más abajo, o no, ese color no. No, ese color no, por favor. ¿Por qué? Bueno, pero sí, eso me pasa, pero aprendí a quedarme callada, porque al principio daba opiniones, y no todo el mundo está preparado para, así son las mis amigas, pero no estaban preparadas, por ejemplo, ahora ya está distinto. A tus amigas les tirás de una atrás, o no, me encanta. Pero, pero. ¿No estás segura que te pusiste esto? No, y ahora ya está, ahora ya me llamo, me dicen, tipo, la última, bueno, tú dame. Ya está, vos las ayudás. Y es más, todas las chicas que ya asesoré, o sea, y siguen preguntando, hay muchas que siguen, se genera como una relación con algunas más y otras menos, pero se genera como un vínculo, porque estás metiéndote. Son tipo sesiones de psicología, perdón. No, sí, yo sé algo parecido, pero no. No, 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 porque son tipos, son sesiones, así digo, son sesiones de psicología, pero bueno, psicología de la imagen. Sí, de la imagen, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, está, está bueno. Bueno, ahí me decías un poco que mirabas. Después para el hombre, por ejemplo, si le ponen un traje negro, camisa blanca, ya está, es más fácil. Para un cumpleaños de 15, un casamiento. Sí, bueno, pero también... ¿También? Se lo mira. Pero bastante aburrido. ¿Y pero qué te vas a poner? Son hermosos, son tipo... ¿Cómo se llamaban los del programa ese de Pergolini, era? Ah, el CQC. Sí, CQC, todo blanco, negro, tipo, siempre lo mismo. O sea, también está bueno, para darle un poco de onda. Yo nunca usé... O de esforzarte un poquito más para algo, porque pensá que vos vas a llegar... Igual ya mucho traje no usan los varones. No, bueno, pero un casamiento de 15 tenés que... Sí, pero no van tan arreglados. Pero bueno, ponele que vayas que va ahí, 10, 15, tipo, con el traje. ¿Va la zapatilla con el traje? Depende. Depende para qué. Bueno, pero he visto... ¿Y qué zapatilla? Unas buenas blancas. Depende. Totalmente blancas. Sí, tienen que ser buenas. Pero pará, buenas en qué sentido. Que buenas que te costaron. Ok, listo. O sea, de 30, 40 para arriba. Sí, que se note que no es tipo que saliste... No es la trucha que te compraste por Instagram, que valió 5.600 pesos. Excelente. Excel haces bien, y si no, ya tenés mole y ponés zapatos. Yo soy una persona que nunca usó, pero siempre... A ver, vos qué pensás. Me gustaría usar en alguna fiesta así, un traje azul. ¿Viste el azul oscuro? Sí, marino. ¿Qué onda? O azul noche. O azul noche. ¿Cuál es el azul noche? Me encanta. Porque me dije, el negro es negro, pero el azul queda también muy lindo. El azul noche está entre el azul marino y el negro. Azul noche. Y queda fino, fino, fino. También tenés que comerte una buena calidad de traje, ¿no? De traje. Bueno, acá tenemos buenos lugares, acá siempre... Que queda así. Azul noche. Ah, bien. Ahí está. Es espectacular. Ah, es bueno, me gusta. Sí, es re fino. Bien, perfecto. Con chalequito. Ah, con chalequito. No me, nunca me animé al chaleco. Sí. Llegué hasta los tiradores solamente. Bueno, también, pero también está bueno, otra opción. Azul noche. Listo, me lo voy a anotar un poquito ahí también. Bueno, vas a estar dando una charla. Sí. También. ¿Charlas has dado así, ese tipo de charlas? ¿Venís dando ya hace un tiempo o no? No. Presencial, esta va a ser la primera. Di virtuales. Y me han contratado de empresas para el taller de imagen, pero virtual. No me tocó... ¿Empresas de rubro? ¿Textil o...? No, no, no. Una era tipo como una empresa de traductores que le regalaban varios talleres y entre esos estaba el mío. Ah, mirá. Ah, talleres, mirá. Todo virtual, porque la empresa trabaja todo virtual. ¿Qué te parece lo virtual a vos? ¿Te gusta? Sí. Empezaste en pandemia, me comentabas que te gustaban. Sí, me acostumbré un poco, obviamente yo de preferir prefiero lo presencial, pero como que pude trabajar súper bien. O sea, me armé de cierta forma que pude trabajar, o sea, haciendo bien mi laburo, pero virtualmente. Era la forma también, y sigue siendo hoy la forma de que yo, no sé, pueda ser en Córdoba, en cualquier lado, Puerto Madryn, quizá todo, me pueden contactar de cualquier lado, que el asesoramiento sale bien igual. Lo que pasa que... ¿Trabajas solamente con gente de Bahía o has trabajado ya con gente del exterior? De Argentina, sí. De todos lados. Tengo fácil, hechos más de 200 asesoramientos, seguro. Bien. Sí. Excelente. Sí. Es un montonazo. Sí, sí. Y seguís, seguís, seguís. No querés parar nada. Nunca aparece. Bien. Bueno, y esta charla que vas a estar dando, para que la gente sepa, el miércoles 9 del 8, la semana que viene, de 18 a 20 horas, en Pirroi 682, que es el centro de innovaciones de Midstain. Bueno, ¿cómo te preparás primero? O sea, ¿te preparás algo ya? ¿Tenés algo armadito? Sí, sí, sí. Lo que vas a estar dando. Sí, sí, obvio. Ya tengo todo el PowerPoint armado, preparado, sí, sí. Es libre y gratuito, me imagino. Sí, sí, está así, sí. Hay que anotarse, ¿sabés algo? No, no, no. No hay que anotarse. No, sí. Se va directamente. Se va directamente. Excelente. Y si llenamos todo, tendremos que poner otra fecha. Oh, me gustó, me encantó. Si la rompemos, hacemos otra fecha. Bien, ¿tenés página web? Porque quiero entrar en estos momentos, donde vos tenés tu web. Hacés el asesoramiento de imagen y también estás con lo de diseñadora también de textiles, ¿o no? No. ¿Eso no está haciendo nada? No, no, ahora no. El asesoramiento de imagen, tengo el servicio de asesoramiento de imagen, el test de colorimetría. Ahí está, mirá. Bajá un poquito donde dice mis servicios, ahí que estoy viendo un poquito. Sí. Sí, mis servicios, ahí hace clic, exactamente. Ahí tenemos. Bueno, el test de colorimetría, que es esto de averiguar los colores que nos favorecen a cada uno. El asesoramiento de imagen también hacemos colorimetría, pero hacemos otras cosas, perdón. Hacemos otras cosas más, tipo lo del visajismo, lo del cuerpo, lo de qué transmitir con la imagen. Personal Shopper, lo que hacemos es, vamos juntos de compras a comprar, o sea, con determinado presupuesto. O sea, vos venís conmigo a... Y determinados básicos, acá, primero hay que armar una lista y un presupuesto. Bien. Y vamos a buscar lo que... Generalmente lo hago con gente que ya asesoré, porque para no llevarme después un chasco de que o no saben bien qué colores o qué cosas y eso. Para, un poquito más, análisis y organización del guardarropa. Yo voy siguiendo igual acá. Sí. Y eso lo que hacemos generalmente es cuando, después de un tiempo, volvemos a hacer como un detox del guardarropa si lo actualizamos. Bien. ¿Sí? Hay veces que hay gente que tiene demasiada ropa y por ahí en un asesoramiento solo hacemos una temporada. Entonces, pues, me vuelven a contratar y hacemos la otra parte. Excelente. Y si no, también van cambiando situaciones de vida. ¿Sí? O sea, si tienen un trabajo, si después trabajan de otra cosa, si se jubilaron y hacen otra cosa, si, o sea, nada, se separaron. ¿Entendés? Y quieren... ¡Se separaron, negro! Quieren quemar todo y volverse a inventar de vuelta. Escuchame, Laura. Me metió en los cuernos, le voy a quemar el guardarropa. No sé si, pero así es el de la otra persona, no pasa nada. Claro, el de la otra persona, no. Pero bueno. ¿Cómo le quemo? Bueno, vos agarrá un agarra nafta, vas a comprar acá la esquina. Vos déjale todo así y andate vos de compra. Claro, directamente. Bueno, asesoramiento de imagen comercial. Sí, eso es, por ejemplo, en los locales, está bueno que la gente que atiende tenga conocimientos para asesorar mejor a los clientes y generar como una fidelización. Porque si a vos te atienden bien y te dicen, o sea, te saben lo que te están diciendo, los colores que te favorecen o las formas que te favorecen y vos te sentiste bien, te vas de ahí con la ropa, te la pones en tu casa y te sentís genial, vas a volver a ese lugar. En cambio, si te venden cosas que, porque solamente las quieren vender y llegas a tu casa y te compraste, no sé, un kimono o unas flores así o con un estampado de vaca, te ves una vaca así en el espejo, es decir, nunca más vuelvo a ese negocio. O sea, no, no. Ya está. Totalmente. Me metieron un muadrito, chao. ¿Qué hacen acá? ¿Qué me hicieron? Y bueno, entonces esa es la ropa que tenés colgada que no usás. Ya ese negocio, ya no volvés. No, no, entiendo a dónde apuntás. ¿Tenés un blog también, Bebo? Sí. ¿Tenés tu propio blog ahí? Sí, en la página. Que vas, bien, perfecto. Y bueno, pueden saber sobre ello también, acá tienen quién es, qué es lo que hace y todo. Bueno, vamos a invitar a la gente, charla-taller de imagen personal, el miércoles 9 del 8, hablamos de la semana que viene, de 18 a 20, en Fitzroy 682, el Centro de Innovación César Milstein, con quien estamos hablando ahora, que es Laura Linos, diseñadora en documenta de textil y asesora de imagen. Y también es mamá de Santiago, Valentina y... Santino. Santino, perdón, Santino. Valentina y Julieta. Y Julieta, excelente. ¿Edades? Ahí hay una. Esta es la más chiquita. 12. 12, después. Santi tiene 25, Valentina 23 y Julieta. Ah, bueno, más o menos parecido, yo tengo 27, estamos con nosotros, más o menos por ahí. Bien. ¿Ya lo tenés en la universidad o unos? ¿Dos en la universidad tenés o trabajando, no sé? Sí, trabajando. Trabajando, bien. Una está en Bariloche, la segunda está en Barcelona. Ah, bueno, listo. Hija única quedó. Hija única quedó, claro, quedó acá. Venga, recibe todo, listo. Los otros ya está, se van, ustedes se quisieron ir, listo, ahora recibe todo ella. Sí, sí, acá es única. Laura, gracias, de verdad. No, gracias a vos por el espacio y por la buena onda. No, no, de verdad, me encantó, quería charlar un poco porque me gustaba y quería preguntar también cosas, de paso, para saber. Ya me quedó bien lo del traje, ya está. Bueno, y cuando quieran, vuelvo. Dale, y Instagram, para que la gente te busque. Sí, es Linos Lau. Linos Lau. Ah, sí, asesora de imagen. Asesora de imagen, bien. Ese es como el que más actualizado está. Perfecto. El más... Linos Lau, ahí la pueden buscar en Instagram, ahí también. Bien, y bueno, también está la página, está todo. Sí. Y nuevamente para la gente, miércoles 9 del 8, 18 a 20 horas, taller de imagen personal, charla y taller de imagen personal en Fitroy 682. Sí. Como dice la señora Mirta Legrán, como te ven, te tratan. Si te ven, me maltratan. Muy bien, y si te ven bien. Pero es así, ¿eh? Es así. Es así. Totalmente. Bien, me gusta. Viste cuando dicen que la foto de LinkedIn tiene que salir bien, vestirte bien, no haga cualquier cosa, bueno, va por ese lado. Gracias, de verdad. No, no, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Aquí en Futuro Perfecto y nosotros ya volvemos con la recta final del programa. Imagen. Gracias. Gracias. Gracias.